¿Cómo pude ser tan ciego para no reconocerte? Teniéndote de frente, teniéndote de frente Quizás sea mi culpa y no haya sido solo mala suerte El no poder tenerte, el no poder tenerte Y aquí estoy desesperado, por todos esos besos que nunca te he dado Esperando mi turno para defenderme, sentado en el banquillo de los acusados Me quedan tantas lunas llenas hoy vacías, señoras y señores estoy mi jurado Que hace un enamorado sin la poesía Y que hace un ciego cuando de repente ve Vuelve a mí, que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales no fue culpa mía Fue porque te quería, solo vuelve a mí Que todo va a ser mejor Tan solo con volver a verte, todo cambiaría Y un ciego por amor vería ¿Cómo no te pude ver? Si no estás conmigo, ¿qué voy a hacer? Contigo soy débil y me hago el fuerte Soy ciego y no pude reconocerte Pero siempre me equivoco y llego tarde Vestido de valiente cuando yo soy un cobarde Y el dulce de tus besos me hace falta, me quemé, me jarde Recuerdo cada cosa que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo Te estuve a mi lado y ahora estoy solo Sondiendo por fuera y por dentro lloro Si muero de amor sé que en otra vida de ti vuelvo y me enamoro Vuelve a mí, que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales no fue culpa mía Fue porque te quería, solo vuelve a mí Que todo va a estar mejor Te prometo que me arrepiento, amor de cada día Sin ver que te perdía me alejé de ti Yo estaba ciego, amor Tan solo con volver a verte todo cambiaría Porque volvieras a quererme mi vida daría Y un ciego por amor vería Yo estaba ciego, amor de그러 가�me No tengo más ciego, amor de la tierra Gracias.